notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Durante la conversación con el ex conductor de otro rollo que Alan Estrada también confesó detalles nunca antes mencionados respecto a su paso en el programa Hoy, considerado uno de los shows televisivos más vistos de México. Y es que en este sentido, el famoso también cantante y actor reveló que para él fue duro el darse cuenta que en el matutino de Televisa lo hicieron trabajar sin propósito y que incluso ni las gracias le dieron. El público de los medios tradicionales es muy diferente al de los medios digitales. Yo estaba en el programa Hoy y me acuerdo que le dije a Carmen Armendariz, oye, ¿no quieres poner mis videos? Ella me dijo que no, porque eso ahí no les interesaba. Reveló Alan Estrada luego de revelar que al final le dijeron que sí querían sus clips sobre recomendaciones de viajes, por lo que él se dedicó a trabajar ese material en exclusivo para el programa. Fue cuando Reynaldo López hizo Hoy que Alan fue buscado para que pasara sus cápsulas en el matutino. Sin embargo, cuando las entregó solo pasaron un par y posteriormente dejaron de pasarlas. Fue ahí que él también influencer se sintió desconcertado con la situación. Le dije, oye, yo soy muy honesto. A mí me puedes decir con toda la confianza del mundo que no funcionan esas cápsulas en televisión abierta, pero no me hagas trabajar el doble. Me enojé mucho porque nunca me dijeron ni las gracias ni nada. Se desaparecieron y ahí dije, no vuelvo a hacer esto. Reveló Alan Estrada dejando al matutino de San Ángel al descubierto. No cabe duda que este querido actor, músico e influencer lo hicieron trabajar de más en el matutino de Televisa. ¿Tú qué opinas sobre sus declaraciones? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.